Madre, palabra sagrada, bendecida con amor y ternura Y la Pauca y Festival Musical, unidos por un solo sentimiento Para ti mamita Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Mamita cuánto te quiero Y tantas cosas de niña Digo tu voz ya acabada Y cansada por el tiempo Veo en tu tierna mirada La luz de mis esperanzas Todo el tiempo esperando Toda la noche pensando ¿Dónde estarás, hija mía? Te vas la vida acabando Yo les pido a Dios llorando Que mi mamá no se muera La lleve siempre conmigo Con un collar en mi pecho Mamita Si un día te vas Si un día te vas Quisiera Que me lleves contigo Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Te amo mamá Quisiera nacer de nuevo Quisiera nacer de nuevo Quisiera nacer de nuevo La luz de mis esperanzas Quisiera borrar las huellas De las líneas de tu frente Ni por mil besos Ni por mil besos que dé Nunca podré yo borrarla Yo le pido a Dios llorando Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera La lleve siempre conmigo Como follarme en mi pecho Eres la madre más buena Eres la madre más buena Ríes donde hay una tristeza Lloras también de alegría Eres la madre más linda Lloras también de alegría Eres la madre más buena Eres la madre más buena Con mucho cariño Para mi mamita Aquila Valverde Y Martina Gregorio ¿Qué dices Alejandrina Paucar? Y mi tía Micaela Sánchez Y en el cielo Para el señor Pablo Francia Y a gozar Señora María Estela Y señora Elfilia Campos ¿Qué dices señora María Vela? Amor puro y mercadero Amor submile Amor del madre Amor puro y mercadero 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 Gracias por ver el video.